No, 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 no es la caribeña, no es la caribeña, es exitosa, no se han equivocado. Es que, ¿saben lo que pasa? He llegado y me he encontrado acá con todo el grupo Corazón Serrano, en pleno, están todos acá, con unas caras de sueño increíbles los pobres, porque no han dormido anoche. Ustedes tienen, hoy día a las 8 de la noche van a estar en Santa Clara, ¿no es cierto?, en Casa Real, hoy día es... Sí, en Ventanilla Primero. Y eso, ¿a qué hora es en Ventanilla? A las 8, luego más o menos 11, 12 subimos en Santa Clara. ¡Qué barbaridad! Pero en los dos lados juntan montones de gente. El otro día me dicen que hubo un evento de la Municipalidad de Ventanilla, que ya no sabían dónde meter a la gente, ¿no? Que era una cosa pero bárbara. Sí, me sorprendió porque a mí solo me dijeron que vamos a tocar en Ventanilla, fuimos y yo pensaba que era un evento normal. Llegamos, era en una playa que todo estaba bien bonito y nos sorprendimos de que vean a casi 50 mil personas, ¿no? 50 mil personas. Y la gente se sabe sus letras. Todas, sí, todas las canciones. Hay veces que no se escucha incluso lo que estamos cantando porque la gente correa todas las canciones. Así que vete, vete, ya no te quiero, ya no te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!